Gracias, Jimmy. Un saludo a Jessica desde Santa Cruz. Vamos a ir inmediatamente con nuestra unidad móvil. Estamos en vivo y en directo. Paul Capán se encuentra en un operativo de la aduana. Destruyen gran cantidad de ropa que llega del extranjero. Adelante. Buenas tardes. Así es. Nos encontramos en la aduana, en Cochabamba, en la destrucción de seis toneladas incautadas de lo que es ropa usada. Son múltiples operativos. Estamos hablando de 21 operativos, seis toneladas. Y estamos justamente en la destrucción de esta ropa usada, que es un producto en el cual no es una mercadería apta para Cochabamba. Así es. Del 11 de mayo al 18 de julio, personal de la aduana nacional ha incautado seis toneladas de ropa usada, la cual estamos procediendo a la destrucción en este momento porque es nociva para la salud. Estamos con el gerente regional, William Rojas, y quiero que nos explique qué va a pasar con esta destrucción, el material de la ropa usada. En realidad es la inutilización de la ropa usada porque esta mercancía es considerada prohibida. Entonces, por eso nosotros procedemos a la inutilización, como ustedes están viendo en este momento, para que obviamente se pueda volver a utilizar como materia prima de otros emprendimientos, como ser peluches, trapos de trapear, colchones, etcétera, etcétera, que pueden ayudar a que nuestra economía se pueda levantar. Gerente, estamos hablando tal vez de una subasta que van a tener empresas ecológicas. Así es. Todo esto, una vez inutilizada esta prendería, va a entrar a una subasta ecológica. Ya estamos dando la página. Vamos a darles en una nota de prensa la página exacta para que pueda tener acceso toda la población. Muchas gracias, gerente. Es así que estamos viendo ya la destrucción y absolutamente todo lo que es la prendería. Seis toneladas encatuadas en múltiples operativos en la aduana de Cochabamba. Vamos a ver ya que la destrucción de todas estas. Hay ropa desde zapatos para niños, para adultos, prendas que sobre todo vienen de lo que es Chile y se las venden. No sabemos la procedencia, es lo que dice el gerente. Puede venir desde un cementerio o también de otras empresas. Y todas estas se van a ya inutilizar, son las palabras del gerente William Rojas, porque van a ser después utilizadas en una subasta. Realmente bastante amplio el operativo que estamos viviendo en Cochabamba en la aduana nacional. Bien, Paul, es importante el control de ropa que ingresa de manera ilegal a nuestro país, eso es cierto, pero también sería bueno llevar esta ropa a hogares a personas que necesitan de abrigo, más aún en época tan fría, y de repente poder hacer también un gesto solidario. Gracias, Paul, por el informe. Continuamos con más informaciones.